Quienes cuidaban a los alumnos de que no copiaran en los exámenes, ahora resultaron copiones, pues tras detectar respuestas correctas e incorrectas iguales en casi 6.000 pruebas de maestros, la Secretaría de Educación Pública canceló los resultados. Los docentes que aplicaron exámenes a finales del mes de junio y buscaban una promoción a cargos de dirección y supervisión en educación básica. De acuerdo al comunicado, en la revisión de respuestas se detectaron respuestas 100% idénticas en el cuestionario de habilidades directivas que estaban incorrectas. También se señaló que se hallaron compartimientos atípicos en 79 aspirantes durante la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. Por otra parte, previo al examen, en redes sociales circularon imágenes en las que presuntos maestros ofertaban las respuestas de las pruebas. Además, publicaron del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. Mientras que en el Sindicato Nacional de Trabajadores, CENTE, exigió una investigación para saber lo que realmente sucedió, ya que las acusaciones dañan la imagen de los maestros de México. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anais Mireles.